¿Cuándo te gusta un hombre, en qué te fijas primero? En su bolsillo. ¿Yo? En el bolsillo. En su bolsillo. En su bolsillo. Yo me fijo en su bolsillo. En su bolsillo. De hombre a hombre, lo primero que debes mirar es su bolsillo. Si te pone, usa preservativo. No dejes que el VIH se fije en ti. Gobierno de España.